Hola, este lunes, este lunes maravilloso, oye qué complicado hacer estas cosas ahora que todos estamos trabajando en home office, haciendo home office porque no podemos salir, nos quedamos en casa. Y hoy me va a acompañar, porque Claudia de casa no puede estar con nosotros, pero estoy feliz y más que emocionada porque nos va a acompañar una persona que adoro, que se llama Sherlyn Acevedo. Y estás aquí con nosotros, me da muchísimo gusto que estés aquí. Hola, a mí también Lupita, qué gusto, creo que es la primera vez que hacemos este ejercicio y me emocioné muchísimo cuando me dijiste, estaba literalmente, bueno, sigo en mi cama, y cuando me dijiste estaba yo de sí, en el momento de pandemia, está muy chido la neta tener este ejercicio contigo y qué padre que te puedo acompañar ahora para hablar y acompañar al público porque es lo que más se necesita en estos tiempos. Oigan, y yo les voy a platicar quién es Sherlyn. Yo a Sherlyn la conocí porque ella entró a trabajar Radio Fórmula, era hace, bueno, unos cuantos años. Ella era aún más joven de lo que es ahora, después inició su propio camino. Has estado, tú platícanos un poco, porque Sherlyn ha estado con Carmen Aristegui, trabaja en La Ibero. A ver, platícanos un poco de ti. Bueno, pues rapidísimo, sí, entré en 2014 con ustedes en Radio Fórmula, estuve ahí un buen rato, hasta 2017 me parece, y de ahí emprendí mi camino, como dices, a Aristegui Noticias, esta plataforma online de Aristegui, de Carmen Aristegui. Ella estuve haciendo parte de reportera, editora de video, y sobre todo, una gran anécdota y con lo que más me quedo de ese lugar es que pues pude hacer reportajes de contexto como muy derechos humanos, sobre el derecho del agua en las comunidades de Oaxaca y sobre las parteras en Oaxaca, también hice un trabajo periodístico sobre eso, y eso, bueno, fue padre. Yo estudié comunicación en La Ibero, me gradué en 2017 también, o sea, entonces desde la carrera empecé a hacer cosas, y me gusta mucho como ahora lo que he estado haciendo, porque he como que andado en todo mutando en cualquier parte de la comunicación, y eso me gusta, porque creo que es cuando vas descubriendo qué sí te gusta, qué no te gusta, y pasé como cosas de espectáculos, que fue en este paso que tuve en Radio Fórmula, y luego con Carmen, que fue algo más duro, más denso, con temas periodísticos, y ahorita estoy, regresé a La Ibero a estudiar la maestría en Merca, y ya estoy también trabajando ahí en Ibero 90.9, que es la estación de radio de La Ibero, y ahí es, pues, originalmente es algo musical, pero pues también ya tiene contenidos informativos y culturales, y ahí estoy como parte de editora web y redes sociales. Entonces, por ahí andado. Oye, pues ojalá, ojalá, Shenil no sea la primera, la última vez, o sea, que sí sea la primera es inevitable, pero que sean de a esta, para muchas que podamos compartir aquí, porque además necesitamos como esta sangre joven que sepa y que esté muy a la actualidad como tú. Sí, claro, yo estoy puestísima, puestísima. Oye, hoy vamos a hacer, este es el primer programa que hacemos durante este, durante esta pandemia, que nos, creo que ha sido una cosa autoimpuesta por parte de los mexicanos, guardarnos en casa, porque no hay ninguna orden del gobierno federal, ni en la Ciudad de México no hay una orden local, hay otros estados en los que ya les han dicho que se guarden, pero bueno, aquí ha sido como voluntario decirnos, yo francamente, pues de que me enferme a que me quede en casa, pues me quedo. Y entonces, Shenil y yo decidimos, poniéndonos de acuerdo de qué hablaríamos, de que sería interesante recomendarles a ustedes actividades que se pueden hacer, cosas que se pueden ver en televisión, series. ¿Por qué es tan importante ser conscientes de lo que está pasando esta pandemia? Y no sé si leíste, Sherlyn, que tenés suerte, hablaba de que esta era una enfermedad de ricos, porque eran los que venían de viaje, los que habían ido de Europa y venían de Bale, y en realidad no, y en realidad un virus, pues a lo mejor el primer contagio viene de allá, pero después ya no. Claro. Sí, no ataca, no ataca, es como cualquier otra enfermedad o cualquier virus, no ataca clases seleccionadas, es, bueno, si viene de un punto, seguramente como cualquier otra cosa, pues puede atacar a cualquier otra. Y creo que una de las cosas importantes que yo he discutido estos días con mis familiares y amigos es que también, ¿no?, como personas de nuestra edad es como decir, ah, bueno, qué bueno que me dé, bueno, a mí qué, a mí no me va a afectar, ¿no? O sea, yo he escuchado, he leído incluso gente que tengo agrada en Facebook y después no, porque obviamente también tienes a gente adulta, a tus papás, a tus abuelos, que pueden ser más vulnerables a contagiarse, ¿no? Y por eso hay que tomar la prevención de guardarte o tomar las precauciones necesarias en casa, porque si tú como, uno como joven no puede, a lo mejor no está tan expuesto, pero los niños chiquitos y los adultos mayores, por supuesto que sí, entonces es algo a lo que está más vulnerable el ser humano en este sentido, estas edades, y también los que obviamente tienen las defensas bajas. Y creo que sí es una de las cosas que ahorita está afectando el COVID es a las personas más vulnerables, es decir, a las de escasos recursos, a las que no tienen para comer, incluso, o sea, ya hablando como en temas de, ¿cómo decirlo?, no solamente de temas de, de cosas inmunológicas, sino también el hecho de las personas que viven al día, que es lo que yo he platicado con mis papás. Ese es un tema, Sherlyn, ese es un tema. Es algo muy importante, porque es la gente que vive al día, ya lo veíamos en este fin de semana, esta cuestión de alcea, que daba, ¿no?, su descanso voluntario a los empleados de VIPS, de Starbucks, de... De toda la cadena, de toda la cadena. Y es como, bueno, y esa gente que vive al día, que literalmente lo que gana en su primer día de trabajo es lo que va a comer para ese día y para el otro día, eso es algo que a mí me impacta muchísimo y creo que es donde ahí se tiene que ver un poco la perspectiva de lo que está afectando el COVID. Yo creo que, fíjate, ese punto que tocas, que por eso mencionaba Tenochuelva, él decía precisamente eso, que había que pensar en quienes tenían que salir a trabajar diario porque vivían al día, y lo entiendo perfecto, y nos los han escrito aquí al programa, pero a ver, resulta que el presidente anuncia que no va a haber apoyos a empresarios. ¿Cómo quieres que un empresario, o sea, tan mal le va a ir uno como al otro? Yo creo que lo que hay que hacer conciencia ahorita es que tan mal le va a ir al más rico como al más... Bueno, al más rico no le va a ir nunca mal. Siempre caen parados, ¿no? Pero bueno, algunos. Pero al empresario normal, al común y corriente, estamos hablando de una clase media alta para abajo, pero a todas las veces va a ir igual. Si no hay apoyos, si no produzco, si no puedo abrir mi restaurante, ¿con qué te pago? Y vamos a suponer que lo abramos para que... Uno no se va a parar nada, y si nos enfermamos... Yo creo que es como algo que hay que hacer muchísima conciencia, muchísima conciencia. O sea, nos va a afectar a todos, y nos está afectando a todos por igual. Sí, totalmente. Es todo lo contrario a lo que, por ejemplo, nuestro vecino Trump, pues sí anunció, ¿no? Que él sí va a destinar un fondo específico para apoyar a estos empresarios y para salir de este tema. Y no solamente a empresarios, sino también va a apoyar a los adultos mayores. Incluso hay todo un programa de toda esta emergencia que él está haciendo. Y bueno, vemos que en México no se está tomando en serio esto. Pero es chistoso, porque tú habrás visto hace dos semanas que fue el Festival Vive Latino, donde fue tanta revuelo y tanta controversia de que justo como sí hacen un festival de esta magnitud frente a lo que ya estaba pasando. Pero es que también el gobierno no había anunciado nada, ¿no? No había anunciado algo como... El gobierno me está diciendo, la autoridad, me está diciendo, tengo que cancelarlo. Entonces, ahora vemos como ya, ¿no? Pasaron ya dos semanas. No han puesto una segunda fase, pero sí cierran ya ayer. Sheinbaum anunció el cierre de museo. Es que yo creo que ese es el problema. Mira, no podían cancelar el Vive Latino por la cantidad de dinero que estaba implicado ahí. Por lo que se le había pagado al gobierno del Distrito, bueno, de la Ciudad de México, por toda la cantidad de dinero comprometido. Pero yo insisto, no importa el dinero que tengas. Si al final no vas a poderlo usar, o sea, ¿de qué te sirve? Y entonces ya pasa el evento, y entonces sí ya, no hay fase dos, pero guárdense. Pero se cierran cines, se cierran teatros, se cierran gimnasios, ya se cerraron también. En fin. Y tú nos ibas a platicar, a ver, ¿qué cosas tú traías que se puedan recomendar? Actividades culturales que podamos hacer. Estamos encerrados, un poco desesperados. Nos desesperamos cuando íbamos apenas ocho días. La verdad es que en las clases hay mil cosas que hacer. Yo me puse a pintar mi pared, le falta la segunda mano, le falta parrinita. Pues hay que entretenerse en algo. Hay mil cosas que hacer en la vida, pero hay otras cosas culturales. A ver, cuéntanos. Un pretexto, lo que quiero hacer en estos días, y espero lograrlo. La verdad que este fin de semana no lo hice, pero lo tengo como pendiente, es aprender a cocinar. No se cuenar, no me he metido a la cocina. Creo que esta es una de las cosas que podría servir como excusa para poder hacerlo. Creo que esa es una... O sea, creo que hay que, sí, como dices, hay que ver opciones. También un poco despegarte de la tecnología, creo que también es bueno. Porque también ahorita nos metemos a ver todo, y todo escobito, escobito, escobito. Entonces es como... Oye, sí, no, pero además por piedad, yo se lo suplico de la manera más atenta. No anden mandando por WhatsApp cadenas, ni reenvíen, 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 reenvíen. Y sabes que da como la vuelta, ¿no? Y te regresa el mismo video. Y luego hay unas cosas, unas teorías, y unas cosas que mandan que son, que me quiero morir. Pero sí, es cierto, ¿no? Hay que desconectarse un poquito de las redes, un poquito de la tecnología, y poner atención en nosotros mismos, en hacer... O sea, recuperarnos. Y es algo muy importante, es algo muy importante, porque también ya también hemos visto, y creo que a tu audiencia en este sentido, también hay que pedirles, pues, de la forma, pues, más responsable, ¿no? Justo no compartir estas cadenas de WhatsApp, no leer noticias falsas, que hoy es muy, 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 muy común. Entonces creo que hay que verificar siempre, que claro, también luego las mismas medios meten la pata, ya lo vimos también hace unos días con un animal político, pero yo creo que sí, ¿no? Mucho, don Pesóriga, ¿también te acuerdas? Sí, totalmente. Tienes que tener, pues, fijo, fijo totalmente cómo es que puedes consumir las noticias. Oye, nos quedan nada más, Sherlyn, perdón que te interrumpa, nos quedan nada más 10 minutos. Oh my God. Porque esto va a ser un programa breve, porque así vamos a estarlos haciendo, programas de media hora, el de lunes y el del jueves. Pero vamos a hacer unas recomendaciones. Ok. Yo esto quería recomendar. En temas culturales, yo quería recomendar, ya sabemos, ahorita, ya como no hay museos, están los tours virtuales de los museos. Pueden meterse a la página, ya tú dime cómo les podemos compartir los links. En el Twitter se los compartimos. Sí. Y los tweets de los, perdón, los tours virtuales de museos aquí en México ya están, el Museo Frida Kahlo, está el tour virtual del Museo de Bellas Artes, está también, si quieres ver algo más internacional, el del Museo del Prado, y también puede ser alguno de los museos que están en Amsterdam. En temas de películas, yo recomiendo ver en esta temporada larga, ver temporadas como How I Met Your Mother, Friends, que también ahí hay un... Oye, estas 10 temporadas de Friends, creo que son muy buenas para verlas desde casa, con tu familia, e incluso hacer un campechaneo de las dos series, porque son las dos series de los noventas, y que llegaron a los miles. Y que además te sirve, te sirve muchísimo en esta época que estamos de, en vez de que se depriman y que luego entra el miedecito, porque dices, híjole, toqué, no limpié, no hice, saludé, me acerqué, relájense un poquito, que hay cosas que están fuera de nuestro control. Y entonces ver series como How I Met Your Mother, como Friends, ¿sabes cuál empecé a ver el otro día por HBO, que no es una serie nueva, pero es una serie muy premiada? Barry. No, Barry que es un asesino. O sea, la he escuchado, pero no la he visto. Ah, pues te voy a platicar, nomás así para que no, no, no les voy a contar al final, porque es una serie que sigue, es un asesino a sueldo que se enamora. Y es una mara, la verdad es que es una joya, porque es como un personaje que, a eso se dedica, es un hombre que, dejó la guerra y llega a su país y lo contratan para eso, para asesinar, para matar, es un asesino. Y bueno, y conoce a una mujer y pierde la cabeza de amor. Y entonces es una serie que es como, a mí me parece de humor negro, pero muy entretenida. Vaya, es en HBO, se llama Barry. Barry, ok. Si quieren acabar, la voy a anotar yo. Anótala, anótala. ¿Sabes cuál es perturbadora? Y está en este canal que se llama Starz. es de Julio originalmente, y yo la vi el otro día y acabé de malas, pero anótala tuya y que la anoten los demás. The Act. The Act. Esta es una serie de una niña que consuma, en primer capítulo aparece en la mamá con la niña, porque la niña está enferma y tiene mil enfermedades y gana el premio a la niña del año y les dan dinero y las patrocinan y todo. Y vas descubriendo, y está basada en Vida Real, pero vas descubriendo sobre la serie quiénes son estos personajes, tanto la mamá como la hija. Insisto, es de la vida real, está en Starz Play y veanla, porque es buena y acabas de malas. Yo acabé de malas. Eso es bueno en una serie que te cause, que te genere algo, que no termines de ver y digas, meh, ¿no? O sea, que sí te provoque. Que te provoque totalmente. Entonces, ya la anoté. Yo también en temas culturales creo que hay una cosa interesante que ver en la UNESCO porque liberó una biblioteca digital, un acervo de 20.000 artículos provenientes de 194 países en 145 idiomas. Seguramente ahí van a encontrar lo que les guste para los que son afines a la lectura y los que no también echen su clavado, ¿no? Para ver qué cosas nuevas pueden encontrar por ahí. Es una biblioteca pues totalmente gratuita que liberó la UNESCO pues a propósito del COVID. Y nada más platicar también que fue interesante ver toda la cancelación, todas las cancelaciones que hubo también de estrenos de películas. Estaba por estrenarse Mulan, ya se pospuso. El Agente 007 con Daniel Craig también ya se pospuso. Rápidos y Furiosos se pospuso también. Son estrenos que estaban muy esperados para este año que también por el COVID se han estado pues en el limbo, en este hilo de no saber qué va a pasar, ¿no? De tener, por ejemplo, también la secuela de Avatar se detuvo que estaba para empezarse a rodar en Nueva Zelanda está en este mes pues obviamente ya está cancelado y pues también no han dicho nada oficial de cuándo va a empezar el rodaje. Entonces es muy fuerte porque también afectó el COVID a toda la industria. A todos, claro. Tenemos que apoyar pues ver en este caso esto y también por ejemplo Bandcamp que es una plataforma alterna similar a Spotify o Apple Music ellos por ejemplo tomaron una decisión de donar todas sus ganancias, todas sus regalías por llamarlo así a las bandas que son, que están conformadas en este, pues en esta plataforma digital para apoyar porque ahorita también los festivales musicales se cancelaron en el mundo. O sea, festivales grandes como el Glastonbury, el Coachella, el South by West e incluso ahorita el que está en el Lilo que estamos así en la espera de por favor no lo cancelen es el Primavera Sound que va a ser en Barcelona que es un festival muy grande. Pues yo creo que sí se las van a cancelar. Sí, ese es en junio esperemos, esperemos que no pero pues el Coachella era, estaba para celebrarse en el verano y pues también se canceló. Entonces, ha afectado el COVID a la industria del cine, a la industria de los teatros, a la industria de la música, de los festivales. Ahorita pues todos los artistas están haciendo conciertos online, no sé si ya viste que Alejandro Sanz yo lo vi. Alejandro Sanz hizo uno, Fobia también en la semana hizo otro. Va a estar uno de este cantante británico Sam Smith va a ser uno y hay que estar teniendo sus redes que yo sí lo quiero ver por si les gusta. Y así se están reinventando y tratando de hacer cosas desde casa como lo que estamos haciendo tú y yo de charlar en qué se puede hacer en esta época del COVID. Creo que si no tenemos que caer en la ansiedad, creo que es algo que... Y en la depresión también incluso, ¿no? Porque incluso la gente acostumbrada a estar en su casa es como, ajá, que voy a hacer cuatro semanas aquí. Yo la verdad me he parado, me he levantado a las ocho de la mañana. hoy quedé de ir a correr, no fui, pero mañana espero sí salir aquí a correr porque está aquí cerca de mi casa. Pero llegar y hacer tu vida productiva aún así estando en casa. Claro, yo creo que lo más importante es aprender, o sea, entender y aceptar que el mundo cambió. Punto. Y como lo hacían las cosas, no las vas a poder hacer por lo menos. Yo la verdad que no creo que esto para abril termine, yo creo que se va a ir como hasta junio, julio, y hay que entender que la vida cambió y cambió para todos, a todos los niveles. Oye, un estreno que ya salieron los, yo les voy a platicar, este, salieron ya los cortos en YouTube, los pueden buscar el día de hoy, yo lo voy a poner en el Twitter de Historia en Historia, pero eso sí lo pueden ver porque no se canceló porque es por Netflix, es la primera, o es bueno, la película animada de Netflix, una gran producción que tardaron dos años en hacerla, que son de Willowise. Y ahí trabajó mi hijo. Bueno, pero es una película de animación, a mí en realidad, yo me acuerdo que hasta nos contaba, sí, totalmente. me parece entretenida y les voy a platicar porque es diferente, es sobre unos niños que viven con unos papás que se quieren tanto que los hijos les estorban, lo único que estos niños quieren es tener una familia normal y de eso se trata la película y de eso va, pero les voy a poner el link para que vean ya en YouTube el trailer que salió apenas el día de hoy y se estrena en Netflix en abril, es una buena opción también. Sí, totalmente, hay que hacer las listas y si tú me invitas otra vez, armamos una lista más como robusta de qué hay que hacer. Yo ahorita sigo, estoy viendo la verdad, lo que no puedo ver cuando voy a mi trabajo porque la verdad ir hasta Santa Fe que es donde está la Ibero pues me toma dos horas entonces no puedo, no puedo, entonces ahorita estoy en casa la verdad estoy retomando series que dejé a la mitad como Bojack Horseman también la estoy retomando, estoy terminando de ver Friends, ya la había visto pero quise retomarla porque quiero que mi hermana la vea, entonces la estoy viendo con mi hermana porque creo que es como de cultura algo que es un must to watch, creo que Friends es de las series que dio partida a todo el mundo de las series entonces creo que esa también, Bojack Horseman retomé, estaba, ah, también quería ver la de, ah, se me fue, la del este niño. No importa, eso es común en este programa que se nos vaya el avión y es como, no, pero se suena en Netflix, es la del caso del niño que asesinaron en California, no sé si viste. Ah, claro, yo creo que la recomendé, este, se llamaba, se apellidaba Hernández, no, sí, cómo no, que fue muy cool. Esa, bueno, esa la recomendamos hace unas semanas. Empecé a ver el fin de semana. ¿Se llamaba Gabriel? Sí, creo que el caso, el caso del niño Gabriel, algo así, algo así, creo que ha tenido muy buenas críticas, yo la empecé a ver, me quedé a la mitad del capítulo uno, la verdad, porque empecé a hacer otras cosas y la, porque también la quiero ver con mi hermana, entonces ahorita, por ejemplo, lo de las cosas que estoy haciendo es convivir con mi hermana y ponerla a ver series conmigo y escuchar música también conmigo. Eso también, la música también, nos cambia el humor. Sí, totalmente, creo que ahorita en ese tiempo salió un artículo en LA Times de que decía, hay que volver a escuchar en estos tiempos de COVID discos completos, estamos tan acostumbrados ahorita a escuchar el algoritmo de canciones, de sencillos, que no está mal, pero creo que si ahorita tenemos tiempo en nuestras casas, hay que disfrutar este goce de ponerle play a un disco, ya sea en forma digital, vinil, a disfrutarlo, todo completo, de principio a fin, incluso una de las narrativas es si el disco está acomodado así y las canciones, el artista o la banda las eligió de esta forma, escucharlas así, no te las saltes, entonces creo que es una recomendación y reflexión muy padre para estos 40 días que tenemos de estar en casa, discos completos que hay que escuchar, yo ya ahí tengo unos en lista, la verdad que es padre porque es escuchar desde discos que ya salieron hasta ahorita los lanzamientos nuevos, uno de los discos que yo recomiendo esta semana, que voy a escribir una nota que no he hecho, pero es de Heavy Light de esta cantante que se llama US Girls, que es como el decir que yo estoy aquí y no necesito de nadie más, es una... Ay, está bueno, lo voy a... ¡Qué bueno! Es el Do It Yourself, ya sabes, estas bandas, y por ejemplo, hace unos días estaba leyendo una entrevista de esta chica que se llama Megan Remy, ella, por ejemplo, estaba ahí diciendo que ahorita que está el tiempo del COVID, ella está en su casa enclaustrada y que incluso hizo una referencia un poco vaga, yo lo digo así, pero no está descabellado como decir el dinero siempre... Hemos vivido siempre, ¿no? La tierra se construyó sin dinero, ¿no? Y creo que no lo necesitamos. Hace una referencia muy, muy filosófica como en el momento de decir, a ver, hemos vivido... Es que yo creo que de eso se trata, Sher, de regresar a lo esencial, a lo indispensable, a las bases, a saber que somos todos vulnerables, frágiles, y como diría Cristal, somos frágiles, transparentes, de cristal. Bueno, como era la canción aquella, pero bueno. Y hay que mencionar, el día de hoy se había anunciado en la mañana la muerte de la mamá, bueno, se anunció la muerte de la mamá de Miguel José, desgraciadamente, por una neumonía, todo el mundo decía a lo mejor atribuido al COVID, pero ya dijeron que no, que fue otro tipo de neumonía. La verdad es que ya se manejan tantas cosas y quien sabe es que también avisó que está enfermo, es Plácido Domingo. Pero sí dijo que era positivo, ¿no? al COVID, que estaba resguardado. Así es, que era positivo y que pues estaba enfermito, lo cual pues está grave porque es un tenor, pero por otro lado todo el mundo dijo ¡ay, mira, qué bueno! A mí no me parece, la verdad es que no le deseo que se enferme a nadie, porque cada quien, cada quien que le corresponda el castigo que merezca para lo... Pues sí, pero no desearle a nadie que se enferme, yo no se lo deseo. También Harvey Weinstein, que estaba ya sentenciado y todo, también tiene, también tiene COVID y bueno. La verdad, la neta. Pero nadie se le desea que se enferme a nadie, pero, mira, yo creo que la vida es la consecuencia de tus actos y hay que actuar lo mejor que se pueda, pero, Oda, fíjate que otra cosa que resultó interesante, que ha resultado interesante es cómo han tenido que modificarse las televisoras para poder funcionar. Porque existen productores, ya estamos ahora sí a cinco minutos, es que antes no me dijeron que no, que faltaban 15 minutos, faltan cinco minutos, tenemos cinco minutos, pero... ¿Cómo puede ser? Se va rapidísimo. Pues Televisa entonces anunció, lo vi, que van a tener un programa a la una y media de la tarde para satisfacer dudas del público, para escuchar a médicos, para saber cómo comportarse durante este momento. Yo creo que es, me parece un gran esfuerzo de Televisa y a mí no me paga porque va a empezar ahorita, es que chayotera, no, no, no me paga nadie, pero creo que es un gran esfuerzo que se ponga a disposición del público una pantalla tan importante como la de Televisa, las de Televisa, para avisar. Sí, nos gusta, no, sigue siendo un referente para la gente y ahorita hay tiempos en donde la gente busca información, pues la tele es uno de los medios principales a los que acude, ¿no? Claro, claro, y entonces pues tienen, por ejemplo, y es lógico que lo hagan porque tienen conductoras como Dalis Ramírez que estaba, que está en cuenta de lo ya, pero está, ella tiene el virus igual que Patricio Borghetti, su esposo que está en Televisión Azteca en Venga la Alegría, por lo tanto, entonces Cintia Urias se tuvo que ir a cuarentena, por lo tanto, su familia también y entonces Paul Stanley también y entonces, como esto es una cadena y lo que es terrorífico porque somos protagonistas, reconozcamos, somos protagonistas de una película, del argumento de una película futurista de ciencia ficción que jamás pensamos vivir, el problema y lo grave es que no podemos escribir el final y resulta que cada vez que nos enteramos que el virus sobrevive sobre madera, sobre metal, en el aire, sobre donde lo pongas vive y en el aire vive y entonces entra por los ojos, por los oídos, por donde te guste, entonces todo el mundo empieza a dar recetas, yo creo que lo mejor es guardarnos, guardarnos, ayer yo hice una limpieza brutal aquí con cloro, no te quiero decir cómo me quedaron las manos, pero hay que extremar precauciones y si te diagnostican, avisa y ojalá en este país hiciéramos más pruebas. Sí, totalmente, creo que eso también nos falta mucho, yo la verdad, eso de leer que México ha tomado bien la llegada del COVID, siento que no es así, siento que sí nos ha faltado como estas medidas de justo prevenir, ¿no? Si desde hace meses, desde diciembre, que en China se detectó esto, sabíamos, era obvio que iba a llegar, a lo mejor no lo veíamos tan tangible y sigue siendo no tan tangible. No, 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 fíjate que yo lo estoy escuchando. Pero sí tomar las precauciones desde antes, yo todavía veo a la gente y ese es el tema que hicimos al principio, ¿no? La gente sigue saliendo, o sea, aquí cerca de mi casa, yo ayer fui al súper a comprar unas cosas que necesitaba justo para arreglar aquí mi cuarto, entonces era como, a ver, vamos, y yo veía a la gente todavía afuera, obviamente se ve menos, pero la gente sigue haciendo su día, o sea, la gente que trabaja... Yo entiendo que haya quien tenga que salir, pero deben tener precauciones, yo entiendo que es inevitable, pero hay que tener precauciones, hay que lavarse las manos todo el tiempo, no llevarse las manos a la cara, desinfectar lo más que se pueda, en fin, hacer todo lo posible, porque esto yo no sé cuánto va a acabar después. Es que López-Gatell dijo que hasta 2021, y eso pues ya, viendo lo que están haciendo otros países, y viendo todo lo que afectó en la industria, obviamente todo se va a retrasar, ¿no? Entonces, pues hay que ser precavidos, eso creo que es lo que yo estoy tratando de hacer desde mi casa, y creo que también es un reto para toda la humanidad, porque es algo mundial, es saber que, incluso dejar ahí la pregunta de que si el home office o no es un privilegio de clase aquí en México. No, no, claro que no. Yo tengo aquí en mi casa afortunadamente home office, pero sí creo que hay que hacernos esa pregunta, y sobre todo, pues esta gente que vive al día y que sí está saliendo a hacer sus cosas, y pues también el reto, a lo que iba, es el reto que tenemos de demostrarle también a las empresas de que podemos trabajar desde casa y que podemos... nos despedimos, ya acabó el tiempo, pero cuídense mucho, muchísimas gracias, Sherlyn, y espero que nos puedas acompañar en esta temporada de home office, que podamos estar conectados, que pronto pueda estar Claudia de casa de vuelta, pero te agradezco infinitamente y sobre todo que nos hayas refrescado este programa con tu opinión, con tus recomendaciones, y estamos en contacto y voy a poner en Twitter todas las... donde pueden encontrar a Sherlyn, para que la sigan en Twitter, para que la sigan... y el jueves nos vemos también aquí a las 8 de la noche, compartan el programa y gracias por acompañarnos, cuídense mucho, Sherlyn te mandó un millón de besos, gracias, y cuando estemos ya otra vez en el foro espero que nos puedas acompañar, pero mientras estaremos aquí en contacto. Sí, obviamente, cuídense mucho, bye. Gracias, hasta luego a todos.